Arrancamos complicado, sí. La verdad que el sábado fue un día bárbaro, porque durante todo el día el pronóstico daba que iba a llover temprano, no llovió, no llovía, no llovía. Lo fuimos estirando. A mí me pasó una situación especial con los abuelos, porque los abuelos del hogar Adela Freezer los fuimos a buscar, les preparamos el carro, lo había preparado la gente, pero bueno, lo enganchamos, lo subimos a los abuelos al carro y cuando estábamos por salir, que eran las 9 de la noche, 9 menos 5, empiezan los rayos de eso y se largó a diluviar, terminamos bajando los abuelos a UPA y bueno, ahí nos mojamos todo. Y bueno, pero después de toda esa situación que pasó el agua, que el tute no podía prender el sonido porque estaba todo el escenario mojado, todos los cables mojados, los tableros, decidimos traer un par de, a la antigua, un par de bafles del teatro chiquitos y arrancamos con la buena onda de Carina y de Pancho, arrancaron hablando y empezaron las murgas a moverse y bueno, terminó siendo una noche excepcional me parece, ¿no? Sí, ni hablar, yo creo que justamente, por un lado se hizo el esfuerzo desde lo humano para poner justamente el sonido y demás y por el otro lado está la buena voluntad de la gente que Whatsapp de por medio se nucleó rápidamente acá. Se vino, no sé cómo, bueno, es la cosa que tiene el pueblo, ¿no? Que por ahí, por escuchar la música nomás salía afuera, escuchar la música y ya se vienen. Creo que pasó eso porque todo el mundo se vino y terminó siendo una noche bárbara. Lástima que, bueno, con todo esto, con esa experiencia del sábado, la Cámara de Comercio tomó la decisión el sábado de suspender el domingo porque todos los pronósticos daban mucha lluvia. Sierra de la Ventana también, estuvimos hasta aproximadamente las 13, las 13.30 del día domingo viendo a ver qué hacían, la murga que había venido de Bahía y durmió acá, se quedó esperando acá para ver si Sierra de la Ventana lo hacía o volvía. Así que fue un tema difícil la decisión del domingo, pero bueno, terminó siendo una noche bárbara. Y bueno, fuimos al carnaval de Sierra de la Ventana, estuvimos trabajando allá, que también fue un carnaval muy, muy lindo. La verdad que estuvo bueno. Bueno, lo importante es que la gente se está divirtiendo, la está pasando bien y en definitiva es lo que se está buscando, ¿no? Sí, yo tenía experiencia de haber trabajado en muchos carnavales, pero en este nos queda como experiencia muchas cosas, muchos detalles para pulir para el año que viene y lo del año que viene, la Cámara de Comercio a partir del mes que viene y esto ya es una decisión tomada, empiezan a organizar el carnaval 2017 con algún bono de contribución para llegar a juntar una buena cantidad de dinero y poder atraer no solamente a la gente de Torkin, sino de la zona. Entonces, encarar con una fiesta de más categoría, podemos decirlo, con mejores premios. ¿Gerarquizarla? Gerarquizarla, exactamente, y bueno, y traer algún número también importante, no digo que no sean importantes los que están acá, pero digo, tal vez algún número más conocido a nivel nacional, ¿no? Hablamos con gente de la Cámara y decía que también estaría en la mesa de evaluación la posibilidad de cambiar el lugar, porque bueno, está la propuesta del lugar donde está la pista de atletismo, lo que es el Parque Lines, digamos, situaciones que se van barajando. Claro, son varias las propuestas que hay y las vamos a empezar a analizar, ya te digo, a partir de marzo está el Parque Lines, la parte donde están esas montañas que uno conoce, está el laguito ese, está también lo que fue la pista de atletismo, que eso en su momento se le había dado a un grupo de ciclistas que había aquí en Torkins, pero es un terreno que es municipal, que lo podemos por ahí recuperar para volver a ser. El otro día cuando estuvimos con el subsecretario de Deporte de la provincia, está muy interesado en revalorizar y aumentar el tema del atletismo en la provincia, y para eso él quiere apostar a que los pueblos tengan su pista de atletismo y todo eso. Entonces sería importante que en conjunto pudiéramos hacer esto, ¿no? Tener la pista de atletismo en ese lugar y que ese lugar también lo podamos utilizar para los carnavales. Walter, gracias y bueno, felicitaciones por todo el laburo. Bueno, gracias, agradecerles a un montón de gente, a Marcelo, por ejemplo, que hoy vino a hacer la locución porque no teníamos locutor, como tuvimos que cambiar de fecha se nos complicó varias cosas. Además, Guopa Cumbia, que también le cambiaron el horario en Montahermoso, tuvo que tocar ahora a las 7 y media y van a llegar acá a las 12 justo para tocar. Así que un montón de cosas y bueno, agradecer a la gente, a la Cámara de Comercio principalmente, que tuvo la disposición rápidamente de poder organizar, con 20 días se organizó esto. Y bueno, al Intendente y a toda la gente que confío en nosotros, a la gente que tengo trabajando también, a los chicos que trabajamos estos días incansablemente de sol a sol. Así que, bueno, agradecerles y espero que lo hayan disfrutado y que podamos trabajar para que el año que viene tengamos algo mejor, ¿no?